Bankia registró un beneficio neto de 142 millones de euros durante el primer semestre de este año, un 64% inferior al obtenido hace un año debido a las provisiones para hacer frente a posibles contingencias como consecuencia de la situación generada por el coronavirus. En el semestre hemos realizado una provisión extraordinaria de 310 millones de euros para cubrir los posibles efectos que esta crisis pueda tener en el futuro y aún así hemos conseguido un beneficio atribuido de 142 millones. El objetivo de estas dotaciones es reforzar todavía más el balance y contar así con la máxima flexibilidad para atender las necesidades financieras futuras de los clientes, según ha subrayado la entidad. Además, el presidente de Bankia ha reconocido que el segundo trimestre de 2020 ha sido uno de los más complejos a los que se ha tenido que enfrentar la entidad en su historia. El confinamiento nos obligó a cambiar completamente nuestro catálogo de productos de un día para otro. Un reto que logramos gracias a la flexibilidad de nuestros sistemas y al tremendo esfuerzo llevado a cabo por todos los profesionales de Bankia. En este sentido, ha señalado que Bankia ha podido conceder en poco más de tres meses 90.000 moratorias a las familias y casi 34.000 operaciones de crédito con avalico a las empresas.